La Asamblea General de la OEA en Cancún culminó sin una resolución sobre Venezuela. Los críticos del gobierno de Nicolás Maduro no consiguieron consenso, lo que desató protestas de opositores venezolanos que interrumpieron la sesión. El canciller mexicano Luis Videgaray, que presidió la Asamblea y promovió la iniciativa, negó que se tratara de un fracaso. La crisis es absolutamente real y lo que aquí se ha mandado desde la OEA es un mensaje por parte, insisto, de 20 países que representan el 93% de la población de este continente que le dicen al gobierno venezolano que reconsidere la ruta que ha tomado. Videgaray aseguró que países del Caribe que reciben petróleo venezolano en condiciones preferenciales cambiaron su postura a último momento, lo que impidió llegar a los 23 votos necesarios para incluir un grupo de contacto que pueda mediar en una eventual negociación entre el gobierno y la oposición. La negación es definitivamente el elemento que más nos preocupa, porque es el que impide lograr las soluciones. El primer paso para lograr soluciones es el reconocimiento de estos problemas. Las protestas en Venezuela, que han dejado 74 muertos en dos meses y medio, estallaron luego de que el Tribunal Superior Electoral restó poderes a la Asamblea Nacional dominada por la oposición y recrudecieron tras el llamado de Maduro a una asamblea constituyente.